You are in the mix with D.D.J. Picks Y ahora que te tengo tan lejos, reconozco los días He llorado, como un niño, quiero ver la luz de su cuerpo en su hermano Y me he gritado, me he sumado, su mejor sonrisa el tiempo va a pasear No me he cansado, señalte a mi lado, yo pensé que el día de hoy me has olvidado Yo te amo, yo te amo, yo te amo Y aunque di la vuelta al mundo no conozco una frontera Que tus corazones rompan dos, no hay patria ni bandera Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara Su pirata navegando en los mares de tu vida No quiero dejar de pensar en ti, no puedo dejar de soñar contigo Dime que hago si no estás aquí, que necesito como el aire que respiro Como un niño, quiero ver la luz de su cuerpo en su hermano Suena sonrisa el tiempo va a pasear No me he cansado de soñar que a mi lado No sé que el día de hoy me has olvidado Yo te amo, yo te amo, yo te amo Tony lo sano Y he llorado como un niño por vivir sin tu cariño y no saberlo valorar Y no saberlo valorar Y aunque no se para el camino y no haya vuelta atrás Sigo creyendo que el destino nos volverá a encontrar ¿Por qué quieres engañarte? Si tú bien sabes que ahí no hay amor Que es imposible que me olvidaste Y que ya en nuestro tiempo termino Dime si cuando despertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre el que llamas Dime si el que se llama cada ventana Dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre el que llamas Dime si el que se llama cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Como lo hacía yo Buscándote a ti, adicto de toda tu piel Si no me va a tenerte voy a enloquecer Y sé que tú quieres volver a mí también Yo sé que no te haces feliz De esa manera no puedes vivir Juro tengo muchas cosas que admitir Yo loco porque cuando te vas a salir Yo sé que me sigues pensando Dime si me sigues esperando Como te estoy deseando Dime tú hasta cuándo Me sigues cambiando Y me sigues cambiando Y me sigues cambiando Dime si me sigues cambiando Y me sigues cambiando Y yo vamos en la lluvia intensa y besándote Demasiado Lo nuestro no se acaba Descontró la mente Sin ti el amor no hay nada Así que ven Pégate Que esta noche se no se Tú eres mi fuego Y no juego Cuando digo que me gusta más Te pienso Y siento Una sensación de asustada De que te veo No hay que deseo que va Yo creo que lo que siento Por ti es el permiso Tú te me paras de frente Y me temblas en el piso Creo que si te víctimas Tú no te puse hechizo Usa tu imaginación Cierra los ojos Pienso en una canción Que te relaje Y te haga entrar en el calor Ahora imagínate Que estoy encima Que te haciéndote el amor Yo quiero hacerte mía Tú eres la única dueña De toda mi fantasía Ojalá y me regalaras un día Haría que valga la peña No te hable mentiría Imagínate Que yo bajo una lluvia intensa Y besándote Lo nuestro no se acaba Descontró la mente Sin ti el amor no es nada Así que piégate Que esta noche se nos dé Yo, tú eres la única Que puse por más de 24 horas De este tema de mis sueños Mamá, la cama y me devuelve Quisiera que estuvieras aquí Conmigo ahora Yo me cansé de tener que ver A través de la computadora Porque no que te imagines Que entro por tu ventana Y en silencio tú me pides Que te quites la ropa Y que contigo no hay que atiné Que sin pesarme en la cama Te pide como me encanta Te pide que no me exigiré Una que quiero dame una oportunidad Dale A que esto se convierta en realidad Pues te aseguro que otro hombre Como yo no habrá Mientras tú no quieras Esto nunca acabará Escapémonos Bajo la lluvia matémonos Comámonos Besémonos A ti que salga el sol Hagámonos En un perro intenso Estás en zona ¡Vece! 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 Si te agandras No te dejas Si te lloran No me roban La mañana Te saludamos Como si no Lo que yo quiero es saciarse Yo sé que tú quieres también Yo ya la conozco a mi dulce Yo sé que tú aquí también Y yo Bailamos Y yo Bailamos El amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailamos Hacemos el amor con ropa Si te huyó Un movimiento espacial Algo especial Andalucía Pues vamos a empezar Al diente sal Que la mente va a casar Tendiste la capa Y tú fuiste la que caíste Y tú a ver Que haces una bella cosa No soñarás con flores Después de una buena rosa Y tú a ver Que mi cama de celosa Si no le diámetro Pero yo tanto que la esposa Y tú a ver Y tú a mi cama aparte Te digo cositas que enamoren Y si es posible regalos flores Que solo le gusta Y acompañarla con botella De no ser Y tú a mi cama aparte Te digo cositas que enamoren Y si es posible regalos flores Que en la Cuba Que la esposa Y tú a mi cama aparte Que la gente no tiene Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Me gusta tener La teca de mi De la lenta acariciada De controlar la cola La cintura de la La cintura de la En la cintura de la Y tú a mi cama Es como un pelo Para provocar que pone su mano en el suelo Y aquí es cuando vas a beber Y la jane Y la deseo Cuando la arena acelera No tiene pleno No, no, no Y 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 no, no, no Voy a comerte Como si no existiera Mañana Mañana Hoy te haré cosas Que no te dejarán Con las ganas De parar De ir Quiero besar Cada parte de tu cuerpo Te has convertido En mi mayor tormento Pasa tu cuerpo Y pagando poco poco Te suelo pensar Y te moviéndolo Hoy me da Siempre una mirada Me dice tanto Pero tú no dices nada Si te lo sale Y la decisión Comerá Sería la única Que en mi vida Reina La mi vida Y me ha pasado Que en mi vida Es olvidar De tu cuerpo Y la manera De mi vida Se ha ido entregada Y se lo disfruta Y no quiere Descargarse Cuando Es una tica De lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace Cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz Cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme Lo que está haciendo Si la broma No se pone intranquila Pasa su mano Por todo su cuerpo Cuando le digo Todo lo que le haría Puedo imaginarme Lo que está haciendo Pienso que solo Es una foto mía Que pasará Cuando nos encontremos De seguro Que se le explicaría Cada vez que abajo Me dice que quiere verme Toca por conocerme Solo piensa en ese día En mi fotografía Es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene Dime quién no le daría Si no hay una boca Tan caliente como siempre Ya para de una manera Que ni una primería Queremos lo que pasa Cuando me tenga de cuenta Que hay que adentro Que ella también Pienso en ese día Cuando quita de lo sensual Ella tiene una foto mía Que ya me la puede imaginar Lo que hace cuando Está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz Para rotarita Por su manera De decir al Por imaginarme Lo que está haciendo Si la broma Lo hace por intranquila Pasa tu mano Por favor a tu cuerpo Cuando le digo Todo lo que le haría Por imagíname Lo que está haciendo Y esto que solo Es una foto mía Que pasará Cuando nos encontremos De seguro Que seguro Que se la explicaría No tú que le gusta Para ella a mi dama Cuando me va De otra vez Por la cama Porque muere de negro Ya está bien hecho Fierro De su fantasía Era su fila mía Un poco a poco relata Lo que le pasa En su casa debajo De tus amas Escondía Y como siempre te vía Con tu agotación Y sabía Hasta que tu nuevo día Sales de party Con tus amigas Sin restricciones Buscando un gato Que haga bajar Tus revoluciones Tú estás dispuesto Y quieres hacer Todas las posiciones Me pones mano Con la carita Que tú me pones Porque a ti te encanta Yo sé que aguanta Pónteme así Que pa' eso Ahí tengo una descarga Porque a ti te encanta Yo sé que aguanta Pónteme así Que pa' eso Ahí tengo una descarga Ella sale con los fines De semana Con su pana Le gusta lo que antes Pero que la traten Como dama Posta un bombero Que aparece a llamar Y ese perreo Le tan fuerte hasta la cama Baby yo de ti me dejo Nos ponemos frente al espejo Las películas Serán nuestro reflejo Y el plan maqueo Más pañejo Si te pones muy fera Te enrejo Te como y después pestejo Expresiones como de retrato Tú te vas a ganar Un bachillerato en maltrato Tu leyes Y tu norma Las acartoneros De la lista De su sindicato De la emotiva Te apaga las luces Yo te tengo la receta Que te seduce Para que abuses No te reúses Porque a ti te encanta Yo sé que aguanta Pónteme así Que pa' eso Ahí tengo una descarga Porque a ti te encanta Yo sé que aguanta Pónteme así Que pa' eso Ahí tengo una descarga Sigue bailándome A mi compadre Hasta que estén Mis pantalones Vamos a pegarnos Como animales Si necesitas Reggaeton Sigue bailándome A mi compadre Acerca a mi puerta A los males Vamos a pegarnos Como animales Mueve de a mi mismo Tenta el majestimo Tu cadera era mía Hace un sismo Duro de lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es que viene Con romantismo Si te va a ganar Si te va a ganar Te va a ganar Te va a ganar Te va a ganar En este disco Todos son mis males Tienes bonitas con tu swing Salvaje Sigue bailando Que pa' todo te traje Chep, 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 chep Si necesitas reggaeton Sigue bailando Mami, no pares Hasta que estén Mis pantalones Vamos a pegarnos Como animales Si necesitas reggaeton Sigue bailando Mami, no pares Hasta que estén Mis pantalones Vamos a pegarnos Como animales Y yo hoy estoy aquí Imaginando Sexy baila Y me deja de las cabellas Y yo hoy estoy aquí Imaginándolo Sexy baila Y me deja con las ganas Que a mí me queda Tía zapatita O ella señora Lo es señorita Sexy baila Y me deja con las ganas Como te luchas Cuando no me metas Cuanto quisiera hacértelo Enséñame lo que salgo Ponga la música Que pido en la gente Ponga la música Que quiere la gente Nuestro fe Para lo que es la biblioteca Ponga Faltarí la bicuera Que nuestro sexo Para lo que es la biblioteca Dile que suba la música Y va para lo que es la biblioteca Muele soltera en la discuera Y en estos versos Para lo que es la biblioteca Me dicen Oh Ser una tierra De soltera A su delimo DJ Le dicen las nenas Que campe No te llaman Estamos caros Si tú quieres DJ Me dice la nube y te cante No hay nédula Aunque tire por celular Y contamos la regula Por ahí queman los celulares Ya me anicula Todo de la verídica Y todo el bien No te mal Llevo a lo que es la Tanto Ponga Con su peso En la tabla Al aire Tirando los besos En el maronazo Que es horrible En el marzo Que es tira tu plazo Lo que es la dejo Que yo pago el plazo De soltera De soltera Su delimo DJ Me dicen las nenas Que campe No te llaman Como que no Siempre quiere DJ Están las movimientos Ahora te estamos En la pista ofreza Quiero que tu actitud Que es un problema Vamos a visitar Lo más intenso La más pobreza Y nos vamos a romper La disco Que cambie Tu actuar es pieza Cuando me ves Esa es tabla Muy sensual Te ves DJ y tu me la muevo Si Ya te quiero a ver Y yo no me preocupo Con la pieza Un beso Antes ni no parante Cuando tu alma Haces de tu cuento Me están pensando A quién A matar Si te refiero Dígame que sigo mami, que por la rumba es que nos vamos Que no nos olvidamos del mal de amor que nos ha causado Dígame que sigo mami, que por la rumba es que nos vamos Y bailando nos quitamos del mal de amor que nos ha causado Bailando nos quitamos Del mal de amor que nos ha causado Que lo hicieron a ti, que lo hicieron a mí Que pensaron que el amor no iba a poder morir Para sacarme el sufrimiento de espejo Hay que beber a nombre del espejo Vaya no vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo Esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza de los dos, mano arriba que a tu lado le dijiste a ti Lo que se fue, lo que se fue, lo que se fue, lo que se fue Te falta, falta, va por eso Dígame que sigo mami, que por la rumba es que nos vamos Que no nos olvidamos del mal de amor que nos ha causado Dígame que sigo mami, que por la rumba es que nos vamos Bailando nos quitamos Del mal de amor que nos ha causado Bailando nos quitamos Del mal de amor que nos ha causado Lo que se fue, no se falta, falta Lo que se fue, no se falta, falta Me dijeron que no hay nadie porque no venga, no Y no hay tiempo que nos detenga Vete a ver, ven, ven, pa' casa, ven Tienen hora de medicina pa' morar, está bien, bien Loquísima, la turísima, en verdad que está lequísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Lady, hágame enloquecer Tu perdí mujer en el camino de placer Dígame que si no me voy a la rumba Que nos vamos, que a él no nos han librado De más de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Te voy a la rumba y te nos vamos Bailando no te excitamos De más de amor que nos han causado Bailando no te escuchamos De más de amor que nos han causado De más de amor que nos han causado De más de amor que nos han causado Hola, baby, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo como es Yeah Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Tú lo que quieres es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer traventura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer traventura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué te estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a ti se me escape de tu cuerpo Y cuando te podré hablar Mi mente ya Imagina, toma el momento y lugar Dóngame si te conecto O si te suelo muy directo No soy así, yo siempre digo lo que siento Y lo presiento Y eso va a suceder Que la noche tú y yo vamos a llamarnos De placer en mar Lo que me pido es que no voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidar todo el teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te diré a ti llevar Tu cabezo ya te voy a dar Por culpa de un plato y yo fue que yo olvidó Lo besó la caricia y rechazó el amor Por culpa de un cabalga fue que ella cambió Y nunca más perdió Enamorarse La ni más por dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo La ni más de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió De un cabalga y ella llenó Con su corazón y ella llenó Con su corazón y ella llenó Y con su corazón a una suelda Por un bloque que es lo del amor Del peligro nunca está cerca Y ella se sentenció Haciendo una corrida eterna A todos se alejó Olviendo el dolor La culpa de un imbécil que nunca la amó Hoy fuera noche y día viviendo el dolor La culpa de un estúpido que nunca vio Que ella todo lo dio Al entregarse A su hombre repentina llora sola sol A la grande cobarde que la traicionó A sucio mentiroso que me le engañó Y se me arrepió sin valorarle Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Que la culpa de un imbécil que nunca la amó Y se me arrepió sin Йor Digo, no, 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 no son iguales, ponme que ya son iguales, pero no las comparte. No, 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 no son iguales, ponme que ya son iguales, pero no las comparte. La nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex. Díselo, mi mente, la nueva es que ya no son las mismas, una está segura de sí misma, la otra es una estrella sin carisma. No me va a ser chisma, con tu celo ya me lo confirma, la otra celebra como las mismas, dale que seguimos, dos mujeres son los caminos, pero hoy con esto yo termino, el tiempo que nos dimos, puso claro cuál es mi destino, llamo el día porque no volvimos. Oye, yo no quiero volverte a ver, la que yo tengo ahora me cierre, porque me buscas y me llamas, ahora me tienes tu cama, y pa' ella nunca te va a aparecer, te lo digo, no, 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 no son iguales, No te ponen que ya son iguales, pero no las comparte, no, 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 no son iguales, no te ponen que ya son iguales, pero no las comparte. La nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, díselo, mi mente, la nueva es que es ella, es la que baila conmigo pa' que me lo doce, la otra está loquita que la guayé, me tragué a la foto tirando poses, Dejo un chisme en la calle, tú la ves como se tiran en los cómics, pero yo me voy a quedar con la del momento, compiendo rating y espero en las escuelas, aquí está el nombre de la novela, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, díselo, mi mente, lo digo otra vez. Y andas sola, sola, tan bichito que quedo con la bola Y aquí para allá como discula, hola, buena noche señora Y andas sola, sola, tan bichito que quedo con la bola Y aquí para allá como discula, hola, buena noche señora Es la seducha de tequila Rampo arriba, donde tienen fila, es el que viva Esa mente su saliva, es partida prohibida Como un marabuevo de lo que ella te convida Esta nota no vuelve, es tremenda que diga Y para ese lujo que no se ve como la venía Solicitar al dueño de la vida contiga La respuesta es de ella que corre en la mía Lo que tú haces sueño y pillan los días Tú lo sabes Y andas sola, sola, tan bichito que quedo con la bola Y aquí para allá como discula, hola, buena noche señora Tú que andas sola, sola, tan bichito que quedo con la bola Y aquí para allá como discula ahora, buena noche señora Si hay agua que se llama dentro toda rola Banda esa cintura como el carpe de la pintora Tienen la controla, me diendo la cola Que no tiene gato, si aduña ella sola Hasta no estando guapo, es tremenda que diga Y para ese lujo que no se ve como la venía Solicitar al dueño, es tremenda que diga La respuesta es de ella que corre en la mía Lo que tú haces sueño y pillan los días Tu lo sabes Another hot joint, another hot joint Girl, you better get on out there and stop being so picky Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piki, 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 piki Música Conmigo ella no quiere bailar, ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso, y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo Why, ignora si te das la vuelta sin siquiera hablar, me es a mi Pero dime como hacer, para convencerle a usted, si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle, me encanta, se complica no entiendo por que este Me llama, voy a romper la discoteca bailando, sudando hasta las 6 de la mañana Bien apretado con alguien sin que me suerte, zumba lo que viene muy fuerte Ven pa' que sude, drink y sacude, esto se baila pegando lo culé, se prende la piste y de que se consume Derrumba la alcohol, yeah, ring mi volumen, y es que en pena gochadera no olvidamos de los gastos Primero un par de copas y después en un devasto, si no vuelve sexy, dale mami lexy El party me llama, voy a romper la discoteca bailando, sudando hasta las 6 de la mañana Bien apretado con alguien sin que me suerte, zumba lo que viene muy fuerte El party me llama, voy a romper la discoteca bailando, sudando hasta las 6 de la mañana Bien apretado con alguien sin que me suerte, zumba lo que viene muy fuerte El party me llama El party me llama El party me llama Deja la batería sola, sola pa' que te encienda, revienta la cocina pa' que vea como la tienda Ando como loco, suerte y sin tienda, solo te lo apriento porque Estabas mirándome Tu mirada me hablaba seduciéndome Yo te vi bailando sola y me acerqué Ya no me llama tiempo, ma' y va a ver que El party me llama Hoy voy a romper la discoteca bailando Sudando hasta las 6 de la mañana Bien apretado con alguien sin que me suerte, zumba lo que viene muy fuerte Vamos a meterle mami, llegaron los duro aquí en el party Hacen victoria, ni que llame el daddy Se trata de Ferrari, Bugatti y la de Nari Se trata de bailar toda la noche y seguimos el rally Ahora hay que moverse, nos vamos a una esquina sin mucha verse Pregúntale, seguro y puede comerse Zumba y activalo, lo que va a hacer es empiezalo y terminalo Y cuando acabe esto vuelve y repítalo Tienes la receta, yo siendo un hombre tengo una meta Comértela con mi completa Zumba y activalo, lo que va a hacer es empiezalo y terminalo Y cuando acabe esto vuelve y repítalo El party me llama Hoy voy a romper la discoteca bailando Sudando hasta las 6 de la mañana Bien apretado con alguien sin que me suerte Zumba lo que viene muy fuerte Ella quiere Ella quiere Se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, con pasión lo prefiere Viene mamacita sin disfrutar porque de cualquier manera Aunque a mi me gusta y ñan Mordisco hueso pa'l fan Te beso en el cuello y vuelas como Superman Embalao, está sudando y no hemos empezado Dime lo que quiere que nos vamos pa' otro lado Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Aunque sienta el un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Ella quiere mal, yo le doy va Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la saluda Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti 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 Y tú sin mí La verdad es que estoy feliz Y eso no te gusta Y eso no te gusta You cheated on me Me tropecé con tu mirada Y aún no estoy tranquilo Como aquí me tienes Adivinando si quieres A mi pensamiento siempre vienes Te he acostumbrado a sentir que tú De lejos prefieras lo mismo Y decías que sí Ahora colgándome de ti Duele el amor Y ahí es cuando el alma se envenena Matando lo poquito Que nos queda No vale la pena vivir en guerra Cuando sabemos que no quedan fuerzas Aunque no es momento Dile para que seguir insistiendo Lastimándonos y discutiendo Pero luego terminar huyendo Sabes bien que fuimos solos Tú y en esto Que nadie sabe la verdad Y todo este tiempo Que gracias de tapar Eso con solo un dedo A mi me gusta mucho Y yo te lo niego ¿Por qué me mientes Cuando te veo? Me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien Que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve Así que yo pierda la cabeza Así que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Tú me deseo Me deseo Tú la pierda la cabeza por ti Y yo me deseo Y yo me deseo Y yo me deseo Y yo me deseo Me deseo Me deseo Y yo me deseo No me deseo Y yo me deseo Baila contigo Que bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Hacer un baile aquí Bailar contigo La boca así, así, quítate la ropa aquí encima de mí Después intercambiamos la riva de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desnúdate, te cabe la silueta de tu cuerpo cuando te coma completa Tienes la receta, que si eres tan coqueta tu belleza está fuera de este planeta Me muero de ganas, de amanecer contigo en la mañana, de llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día, parece una semana, cuando cae la noche mami tu cuerpo me llama Si tú quieres sentirme, yo quiero sentirte, no voy a pasar la de Que estén, digan mis sentidos, muestran mis lápidos, pero esto se queda como bien Todo comenzó cuando nos miramos, hubo una química especial Nos tomamos de la mano, dialogamos y desde ese momento Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos, que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva y me hace delirio Esto que siento es tan duro que en el sol me muda En ti dejo de pensar, cierro los ojos y ahí estás y cada día al despertar Esto que siento es tan duro que cada día que pasa, yo me enamoro más y más De este sueño no quiero despertar, se me cae en un estima, así te vas Lo entrego todo por ti, todo y todo por ti Y cuando habéis como testigo de este amor, hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti, todo y todo por ti Y cuando habéis como testigo de este amor, hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos, que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva y me hace delirio Tengo tantas ganas de ti, tantas ganas de darte, todo lo que nunca te di Y no hago más que amarte Tengo tantas ganas de darte, lo que hace tiempo no pude brindarte Lo que hace tiempo no pude brindarte, quiero amarte mamacita contarte Tengo tantas ganas de darte, tantas ganas de darte, todo lo que nunca te di Y no hago más que amarte Y no hago más que amarte Vamos a darnos el chance, olvida los percances Dale pa'lante el tiempo y vamos a robarse Con tu dulce de mi amor, venga a sacarme, mira que muero por tocarte y acariciarte Y punto a punto a punto a punto a senterte, suspira que eso me hace besarte Y yo tenemos un asunto al pendiente, no se como te hiciste pero quisiera volver a enamorarte Yo traté de acostumbrarte, intenté vivir sin ti Pero no hay nada como amarte, no puedo seguir así Tengo tantas ganas de ti, tantas ganas de darte, todo lo que nunca te di Y no hago más que amarte Tengo tantas ganas de darte, todo lo que nunca te di Y no hago más que amarte Tengo tantas ganas de darte, todo lo que nunca te di